Tener fe quiere decir que uno cree, creemos en este proyecto, creemos especialmente en que hay que defender la vida y la salud de las personas. Cuando las personas se tratan teniendo los primeros síntomas de un contagio, van a salir adelante y van a curarse y se van a aliviar. Y porque creemos, nos hemos comprometido en este trabajo que es de días, de semanas y donde ya al día de hoy tenemos cerca de 10 de estos centros de bienestar respiratorio. Los hemos colocado de manera permanente en cinco zonas. Los tenemos de manera móvil y este es uno de ellos, donde se le puede dar a la persona un kit de medicinas para que se cure en casa. Atender a la zona 8 de la zona 4 es una prioridad. En los momentos críticos es cuando más tenemos que unirnos, donde tenemos que encontrar causas comunes. La vida y la salud es la causa común y a través de estos esfuerzos hoy venimos a decirles acá que traemos al centro de bienestar respiratorio y con él un mensaje de unión, un mensaje de acción, un mensaje donde decimos que el que cree se esfuerza, el que se esfuerza se compromete y el que se compromete cumple. Muchas gracias y muy buenos días.